¡Suscríbete al canal! 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 Y hacían primero el afiche y estaban listos para la carrera. Pero entonces Dean Ambrose se presentó y trató de mandarlo todo a la basura intentando ganar el campeonato del WWE Mundial pesado el 12 de marzo. Este sábado por la noche en WWE Network. Yo me apoderaré del campeonato del WWE Mundial pesado y me apoderaré del WrestleMania. ¿Les guste o no? La gente insiste en decirme que yo debo respetar la autoridad. Que yo debería conocer mi lugar e inclinarme ante la autoridad. De hecho, la semana pasada Triple H trató de sacarme ese respeto para la autoridad a fuerza de puños. Vamos a hablar del respeto Triple H. Tú me respetarás este sábado por la noche en Roadblock. Cuando te haga rebotar la cabeza sobre la lona, consigue un conteo de tres y me pare sobre ti sosteniendo el campeonato del WWE Mundial pesado. Tú tendrás que respetarme porque yo seré la cara de tu compañía. ¿No es esa una divertida y pequeña fantasía? Casi odio ser el hombre que la arruina para ti. Pero déjame detrás de regreso a la realidad. La realidad es que este campeonato de WWE Mundial pesado se quedará conmigo por tanto tiempo como yo lo quiera. Roman Reigns pensó que podía quitármelo y tuvieron que empatarle la cara nuevamente. Pensé que ya lo sabrías. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Lo siento, estoy teniendo problemas para escucharte. ¿Por qué no vienes hasta el ring para que yo pueda escucharte un poco mejor? Yo no lucho cuando tú quieras, lucho cuando yo lo quiero. Pero hasta ese momento, voy a delejar esta noche en ese mismo ring. Dean Ambrose irá mano a mano contra la mala cara del terror, Ray Wyatt. Bienvenidos al manicomio de Ambrose. Aquí se reanuda una antigua rivalidad con Ray Wyatt. ¡No fue eso lo que vinieron a ver! Ahí va Ambrose, medio lunático, descargando sobre Ray Wyatt. Dean Ambrose no se detiene. Esto es lo que hacen los Wyatt, destrozar gente. Dean Ambrose está perdido. Dean, sé que lo aprendas esta noche. O lo aprendas el sábado en Roadblock. La autoridad siempre gana. ¡Abrose! ¡There it is! ¡Abrose! ¡Invisión campeón! Si tenemos que hacer esto el sábado por la noche, podrías ser el campeón del WWE Mundial Pesado. Triple H, tú vas a respetarme porque yo seré la cara de tu compañía. En WWE Roadblock, Dean Ambrose enfrenta a Triple H por el campeonato de WWE Mundial Pesado. WWE Roadblock, el sábado 12 de marzo, solo en WWE Network. ¿Y qué significaría, qué pasaría si el medio lunático vence a Triple H por el campeonato de WWE Mundial Pesado en WWE Roadblock? Las implicaciones para WrestleMania son impensables y solo WWE Roadblock tiene la respuesta en WWE Network. Y tú piensas que Dean Ambrose va a llegar a Roadblock cuando hizo equipo con dos cicles y la unidad uso para enfrentarse a la familia guayas. Ahora entiendo tu chiste. ¿Viste qué chiste es eso? Tú no conoces a Dean Ambrose, tú no conoces a Dean Ambrose. Sí, está loco. Lo que hace es resistir y resistir y resistir. ¿Sabes qué? Que estamos hablando aquí. Vean ustedes, vean. Aquí los tramposos han sido dos de la familia guayas. No son tramposos, tienen un estilo personal. Entra Dino, se agacha, evita el lazo de Eric Kroon. ¡Guau, qué plancha cruzada! Y se da encima como un bombero pagando un incendio. Se impulsa desde la otra esquina, viene tremendo antebrazo a la mantilla. Le enganche, Bull Puzzle, brutal para Robert. ¡Ey, ey, ey! ¡No me asusten, no me asusten! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Viene! ¡Es igualto! ¡Se equivoca Ron, lo evitan! ¡Brinca Dino! Dino lo engancha, lo vuelve loco. ¡Eso contra la gira historia! ¡Pero bueno! ¡Enganche de pernil! ¡Uno, dos, y seis! ¡Malva el equipo de los mayas! ¿Te imaginas que había con tremenda victoria para Roadblock? ¿Porque de alguna forma? ¿Por qué no? De alguna forma, aunque sea por equipo, esto lo impulsa de una forma extraordinaria. ¡Supergabazo viene con sobre Eric Ron! ¡Enganche de pierde inmediatamente la cobertura! ¡Para la cuenta de dos, interviene Luke Harper! ¡Jugando boliche con su cuerpo! ¡Pero Jimmy lo iba a patear, le bloquean con la batalla! ¡No se gira el pantalba en la cabeza para Luke Harper! ¡Engaña ahora brutalmente a Jimmy! ¡Lo hizo Bray Wyatt, lo estrella contra la lana! ¡Pero Bryce se gana tremenda batalla en gran importancia de Ziggler! ¡Batada para Ron Strowman también! ¡Del rubio fuertidiano! ¡Y lo remata con otra! ¡Pero no cae Strowman, no cae! ¡Viene! ¡Uy, brutal impacto para Ziggler! ¡Señor árbitro, vaya otra vez a la escuela de árbitros! ¡Lo detiene de freno vuelo! ¡Pero traen las garras de Ron Strowman, quien es atacado por la espalda! ¡Avestiga Dino! ¡Arrega Strowman! ¡Se pasa Dino! ¡Se come Strowman en la esquina! ¡Erik Rowan cubriendo Dino! ¡Se sacude el tiempo en la cuenta de dos! ¡Agarra Roland! ¡Batada para Dino! ¡Y el Gran Rojo quiere encerrar con Bracadero! ¡Escapa de la trampa Dean Ambrose! ¡Balas horas bien impulsado! ¡Evita la batalla giratoria! ¡Patada en el pecho! ¡Queda doblegado! ¡Denis para Erick Rowan! ¡No! ¡Eleganza de pierna! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres! 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 ¿Quieres ganar, Marcelo? ¡Se va a querer! ¡Se sacude a Melito! ¡Que le dio todo lo que puedo decir! ¡El equipo de Dobseedler! ¡Los Suso y Dino Bros! ¡El campeón del pueblo! ¡El campeón del pueblo! ¡Finalmente! Arroca, arroca y sabo a Wrestlemania El nombre más selectrizante en la historia del entretenimiento deportivo Si puedo mal Porque la arroca está cocinando Uy, la verdad es que la cosa está ardiente y poniéndose más ardiente cada pasito, cada pasito, cada pasito que damos ¿A dónde damos el pasito? A ¡Razzlemania! No, 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 me trajeron porque soy el campeón comentarista de WWE Bueno, todo el mundo lo dice en los medios sociales y todo 3 de abril, la información de WrestleMania que es lo que importa El 3 de abril no se lo pueden perder Y Network se viste de fiesta No te has inscrito, inscríbete ya Oye, que la pachanga no se acaba allí Hora especial de comienzo 7 este, 4 pacífico y ha llegado un momento importante en nuestro camino ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Razzlemania! Y es el momento de la trivia de la semana, así que Marcelito, la pregunta Sin el hito, sin el hito, respeta Marcelito, te toca ¿Cuál fue la primera WrestleMania que se celebró al aire libre? A. WrestleMania 5 B. WrestleMania 6 C. WrestleMania 9 O D. WrestleMania 10 Y la respuesta a la pregunta de la trivia es... ¡Trrrrrrrrrrrr! WrestleMania 9, en el Caesars Palace de Nevada Me's topo en la uña Para que se están desafinando todo el tiempo Debes aprender musica con Francesca dos Lo importante es que eso estuvo increible Oye, recuerda eso, Bret Hart, Raz cuatro Ramona WrestleMania para la historia Pero hablando de historia Vamos a ver cuan al di está con la trivia Vamos ahora a la pregunta para la semana próxima Hito, eh, Marcelo Y bueno, ya la próxima semana te dejaremos saber la respuesta a esa pregunta Aunque se la pusimos facilita, hay mucho que decir de eso Y sobre todo ahora que estamos en camino a WrestleMania Que por primera vez en la historia es gratis para nuevos suscriptores A través de WWE Network Y no solo el día de WrestleMania, vamos a tener una semana llena de sorpresas Oye, pero un momentito Antes de la semana de WrestleMania hay muchas cosas por WWE Network Por ejemplo, el 12 de marzo veremos WWE Roadblock exclusivamente por WWE Network Y allí Triple H se enfrenta al lunático y medio, porque hay que decirlo así Tinan Bros por el campeonato de WWE Mundial Pesado Además, la bestia encarnada Brock Lesnar se enfrentará al devorador de mundos La nueva cara del terror, Ray Wyatt Dijiste Brock y pensé que había... Lo hubiese hecho a ti Lo importante es que también los campeonatos en pareja de WWE se van a ver en dificultades frente a la Liga de Naciones ¡Qué, qué, 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 qué gran semana la de WrestleMania! Horas y horas de programación por WWE Network desde Dallas, Texas Por ejemplo, Stone Cold Podcast con un invitado especialísimo ¡Mick Foley! ¡Máilame ese tronco! Y además de eso vamos a tener la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de WWE, nada más y nada menos Y claro está, WrestleMania Así que, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? No lo olvides, tienes que suscribirte a WWE Network, como se hace, ve a WWE Network.com, pones tu nombre, te suscribes y todo es gratis, papá Y lo que estaremos haciendo es historia justamente al lado tuyo, hermano o hermana hispana Y la verdad es que yo no me quiero a perder esa velada la noche anterior de WrestleMania La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama, el Big Boss Man, el Padrino, el Fabulous Freebirds y vamos, Sting Bueno, y a lo mejor cae uno que otro en esa clase 2016 Ahí estaremos por supuesto con toda la información como siempre aquí en WWE Network Español Para ustedes, nuestros hermanos fanáticos del mundo entero Porque esto llega a muchos países, no solamente la gente que habla en español No, 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 no Sí, en la luna lo escuchan, no sé si hablan español, pero lo escuchan Con la cara de lunástico que tenemos con el invitado ahí Gracias Lleva este programa que me da la cosa Tiene envidia porque yo tengo la camisa de WrestleMania La mía me la trae la próxima semana y limpia porque esta pesca Venga, dale empujadera, chico